Ahora vamos a hacer una bebida de cereales, concretamente una leche de avena. Para ello tenemos los copos de avena, que hemos traído aquí al estudio, pero en casa podemos utilizarlo en grano cocido o grano remojado también. ¿Cuál es la diferencia para realizar una leche a partir de cereales? Que el agua, en vez de tirarla natural o fresca, la vamos a tirar calentita. Para eso la he calentado yo en esta kettle. Como veis está muy caliente, está a punto de hervir, o después de haberla hervido, ese punto, bien calentita. Es la manera más sencilla de que la bebida de cereal coja un buen cuerpo. Seguidamente introducimos la cestita y vamos a poner los copos de avena. En este medidor casero, yo me lo tengo apuntadito así, la medida de 50 gramos de avena para hacer un litro es medio vasito, lo que es una taza de té, más o menos. Lo introducimos en el agua caliente y para endulzarlo esta vez voy a utilizar, aprovechando el agua caliente, la stevia, que es una hierba endulzante. Le voy a echar así, una cucharadita de stevia, no más. Y ahora, un cachito de piel de limón, como veis es mucha menor cantidad que la naranja, la mitad, porque el limón es más potente. Y el pelín de canela, que es más o menos la receta tradicional del arroz con leche, como veis, que en todas las casas se conoce. Y siempre al cereal le vamos a echar un poquito de sal, para reforzar su sabor. Cuando estamos utilizando los potenciadores del sabor, aromatizantes naturales, vamos a echar muy poquito, pero muy poquito de cada uno de ellos, porque al día siguiente todo esto coge muchísima fuerza. Y la leche, en vez de saber a avena, o sea, tener un pequeño toque a canela o a limón, nos va a saber exageradamente a ese aromatizante. Vamos allá. En el caso del cereal, medio minuto es suficiente. Ya veis como se ha homogenizado toda la leche, tiene la espumita arriba del producto fresco. Esto a la fregadera, soltamos el filtro, cuando le vayamos a pasar el mortero, esta vez no necesita que le ayudemos con la cuchara de palo, porque al tener poco gramaje, 50 gramitos no ocupan apenas en la cestilla. Y esto lo vamos a filtrar directamente con el mortero, muy fácilmente. A la fregadera, y la leche lista para tomar. En este caso, al estar caliente, hay que esperar que se enfríe un poquito y dejarlo también que repose. Por último, vamos a sacar la pulpita, que por supuesto la vamos a reticlar. Con la pulpa de la avena se puede engordar muy bien la bechamel, porque tiene el musílago, que, bueno, pues ayuda mucho en este tema de darle esa textura gordita. Y ya veis que por 25 centimitos como mucho, usando todo en ecológico, tenemos una leche de avena fresca, que nos va a durar hasta 4 o 5 días, los cereales duran más que los frutos secos, y una pulpita con la que podamos consignarnos algo muy rico.